España Arriba España Grita el amor Seguro de un destino triunfador Juventudes Si luchamos Por España Lograremos Que nuestra ilusión Gloria llegue a ser Conseguida la revolución Estudiante Busca sin cesar El camino Que marcó tu fe José Antonio Nuestro capitán Con su vida Nos fijó el deber Fiel a su dolor A su sangre fiel Leal al corazón Que nos hizo ver La ley de España En nuestro valor Promesa de un destino creador Juventudes Si luchamos Por España Lograremos Que nuestra ilusión Gloria llegue a ser Conseguida la revolución Met再來 El Futismo Que nuestra la revolución Una Pro Fury No De宮 uela Gracias por ver el video.